Véjate conmigo porque tenemos acá a invitada muy importante en esta mañana aquí en Esta es tu Casa. Estamos con Priscila Alvarado. Ella va a hacer un maquillaje para ojos claros. Tenemos a nuestra hermosa modelo aquí. Si ustedes pueden observar, sus ojos son azules claritos. Así que Priscila nos viene a enseñar cómo podemos hacerlo. Priscila, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Deli. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un maquillaje para el día. Acá es en tonos rosaditos, pero lo que me voy a enfocar es en los delineados. Perfecto. Esto está bastante en tendencia. Dejando ya los tonos naranjas cálidos, digamos, vamos a poner unos tonos rosas por el tono de ojos de ella. Igual se le va a dar una base de fondo al color. Un color base, así es. Perfecto. Voy a aplicar un tono rosa. Bueno, podemos observar que un ojo de nuestra modelo ya está maquillado. Entonces Priscila está haciendo en este momento el otro, está haciendo las cejas. ¿Cómo? Ahí está, en pantalla, en este momento. Priscila, cuéntanos un poquito acerca de qué colores están utilizando. Porque por ahí veo que está un delineado azul. Sí, bueno, los delineados bastante en tendencia en el 2020. Es el delineado arriba y abajo. Eso es lo que se está usando muchísimo. Ah, perfecto. Y quizás solo un tono o dos como máximo en el párpado, tanto móvil como en el fijo. Bueno, igual la piel, ¿cómo se realiza la piel? Ya se hizo previo, pero ¿qué fue lo que utilizó? Bueno, hemos utilizado una crema hidratante y agua de rosas. Hemos utilizado un primer y un poco de ya la base. Sí, perfecto. A ver, en este momento, entonces, como podemos observar, Priscila está haciendo el otro ojo de la hermosa modelo que nos acompaña. Tiene unos ojitos súper claros, ojitos azules. Entonces, si es que usted, amigo televidente, nos está observando y tiene los ojitos como nuestra modelo, ya sabe qué maquillaje le conviene. Se ve súper lindo, un maquillaje de día, realmente se ve súper fresco. Así que en este momento vamos a aplicar el delineado azul. Como lo hace por afuera y por adentro. Por dentro y por fuera. Ahí está, miren, en pantalla, en este momento está colocando el delineador azul en, ¿cómo se llama? En la línea de agua. En la línea de agua. Yo debería ser maquilladora. Bien. Perfecto, ahí está colocando, como podemos observar, en pantalla en este momento. Va por dentro y desde la mitad del ojo, miremos hacia arriba, desde la mitad del ojo hacia afuera. Ah, cuando se delinea por fuera, solamente se lo hace desde la mitad del ojo. O sea, eso va a depender del gusto y del ojo también, no es una regla general, nunca hay una regla general para el maquillaje. Ah, perfecto. Siempre es como, va, es como me guste y como se esté usando por la tendencia y todo. Oiga, Prissy, pero realmente el delineador súper bueno porque se ve... ¿Cómo mantenemos que, cómo hacemos que el maquillaje se mantenga? Que no se chorree, que no se corra. Bueno, va a depender muchísimo de la calidad del maquillaje. De mirar ese va. Aparte de utilizar el delineador, en este momento está utilizando un pincel como para alargar. Hacer la línea, digamos, del del cutliner. Vamos a cerrar mi Amy, perdón. Perfecto, entonces, esa linecita, ¿qué efecto le da al ojo? Bueno, de alargar y de dejarle un efecto de almendra, que esa es la idea. Miren, qué lindo. Realmente se ve súper sencillo. No sé si lo sea. Es bastante sencillo. Porque Prissy nos lo muestra y parece que fuera... Hay que practicar un poquito. En el delineado al menos hay que practicar un poquito. Perfecto. Ahí podemos observarlo. Está el súper delineado. ¿También ocupamos negro o solo ocupamos el azul? No, en la parte alta vamos a utilizar el negro, como ustedes ven. Ah, perfecto. Y en la parte baja el delineador azul que ya hemos aplicado. Bastante clarito, obviamente, para que esto también resalte sus ojos. A ver, entonces, como nuestra modelo tiene los ojos azules, sí se recomienda utilizar el mismo color de delineado, ¿verdad? Jamás se me hubiera ocurrido. Va bastante bien. Ahora que está tan en tendencia el tema de los tonos en verde, en azul, amarillo, rojo. Arriba. Pero súper bueno, ¿ah? Y para una chica que tenga ojitos cafés o más tradicional, más oscuritos, también van los tonos azules como para el delineado. Va perfecto, va perfecto, pero se va a ver mucho más, digamos, sus ojos en el caso de ojos claros. Ahora sí, vamos con ojos cafés, podríamos utilizar un verde quizá, un amarillo. Ah, verde, amarillo, perfecto. Pris y querida, aquí en Cuenca, ¿dónde la podemos contactar? Ahí en pantalla tenemos el Instagram de Priscila, pero cuéntenos, ¿dónde está ubicado su estudio? Estamos en la Miguel Cordero y Francisco Moscoso. Perfecto. Ahí está nuestra modelo, una sonrisita para cámara, que podamos observar ese maquillaje fantástico. Miren, sonrisita hermosa ella. Vean esos ojos azules con el maquillaje de Priscila, quedaron espectaculares. Así que ya saben, a contactar a Priscila, a buscarla en redes sociales. Y aquí en Cuenca, si usted tiene un evento, bueno, pues confíe en las manos de nuestra hermosa Priscila. Gracias por acompañarnos, Priscila. Gracias por invitarme. Amigos televidentes, de Esta es tu casa, qué gusto poder estar con ustedes aquí acompañándoles en esta mañana. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se muevan porque tenemos mucho más aquí en Esta es tu casa.